¿Qué es la unidad ejecutora? Tuvo un total de 19 personas, 12 de ellos masculinos, 2 menores entre ellos y 7 femeninas. Se incautó también alguna sustancia estupefaciente y vehículos que estaban requeridos por hurto, algunos que estaban con motor limado, cartucherías, varias también en alguna finca y una arma no se llegó a encantar todavía. Y una persona que estaba requerida por unos eventos de investigación. ¿Qué iba a pasar con esas personas? Bien, algunas de esas personas incluso estaban en lo que se denomina fumaderos, porque usan esa modalidad, tanto en este caso estaban en la tarde, en el día, pero también lo usan en la noche para no salir de los lugares de las ventas de las bocas con el producto de la venta, con la droga que son más factibles de poder ser detenido. Entonces usan esa modalidad para... En este caso había algunas personas que estaban en esa modalidad y bueno, van a ser todos averiguados, interrogados al respecto. Y bueno, se continuó las actuaciones, ¿no? Porque esto es el principio recién de las actuaciones que se van a llevar adelante. Se hizo en esto por un poco la magnitud, se necesitaba ese despliegue para poder abarcar en un corto plazo una mayor cantidad de terreno. Y también con el despliegue de fuerzas para minimizar algunos otros efectos que pudieran, ¿no?, de desacatos o de alguna otra situación para minimizar esos efectos de enfrentamiento.